José Hopi José Hopi José Hopi José Hopi José Hopi José Hopi Toda esa plata la joseo pa' mi drip Tengo ese cuello frío y blanco como un ice, man Flow vaqueado conectado con United Bra, Louie, mi vida es una movie La suya Teletubbie, pussy ass niggas Flow vaqueados conectados con United Flow vaqueados conectados con United Sex, sex, pa' tu perra sex Si tanto la amas ponle GPS Ella se lo traga y tu le prueba el taste Tu le prueba el taste Yo la pose en esa con mi Versace Chanel Ella le gusta porque siempre es Ray Delay Ando perfumado salvaje como la Dios Ese culo mueve lo que mueve un maratón Un maratón Pocos saben lo que el guapo corrió Esos culos no los conozco yo Ma' que llega ya todo a las bolos Ja, 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 ja José Hopi, José Hopi José Hopi, José Hopi José Hopi, José Hopi Todas esas platas las josejo pa' mi DRIVE Puro josejo pipa, you know what I mean You know I'm talkin' Mike, forgot to hear Mike Wap out, cash me out, nigga, no I'm saying, let's go